Mírame Mírame Sin embargo no pude olvidarte, aunque a veces traté de volarte y ya ves que volví Con las alas abiertas la tristeza en un feliz, una piel más despierta y una rosa que perdí Para ver si me cambias mi vida entera por el simple derecho de hacerte feliz Con las alas abiertas y otra historia que vivir, con la misma ternura y tantas cosas que decir Para ver si me cambias mi vida entera por el simple derecho de hacerte feliz Mírame Mírame Como bella luz hoy lo que fui Con batallas a medias perdidas Con regreso hasta ti Mírame 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 Por el simple derecho de hacerte feliz, con las alas abiertas y otra historia que vivir, con la misma ternura y tantas cosas que decir, para ver si me cambias mi vida entera. Por el simple derecho de hacerte feliz.